El calentino, el subsuelo y las superficies de arena, agua del mar, patines, etc. hasta los disiertos, está lleno de electrones. Los electrones van a entrar, van a entrar, hemos hecho una conexión al subsuelo. Mira Jorge, por favor, que acá no es el suelo. Acá está la conexión al subsuelo, es un hueco. Y el conector que tiene alambre de cobre, es un cable coaxial, en el centro tiene cobre, pero está rodeado de aluminio por dentro. Lo introducimos al subsuelo, ahí, y esos electrones están entrando al transmutador. Entonces, Don Bakaultu puede coger, con su mano derecha, el conector. Ahora, el otro, lo vamos a poner a la altura, para que esta energía sea calcada, en cuatro partes. Ahora, lo que hacemos, lo que hacemos últimamente, colocando, hacia el subsuelo, en la conexión. Y si queremos, utilizamos la sobrante, para que la energía sea calcada, para que la energía sea calcada. La energía va a concentrarse desde el subsuelo, el campo magnético de la pirámide, que es el mismo que la Tierra, 0.5 gauss. Y la frecuencia de la Tierra, atraída por el cable, ingresa al transmutador, tiene 12 Hz. ¿Qué es lo que pasa? Comienza a hacer un intercambio, cationes, que son los que enferman, por aniones, que son los electrones. Entran al cuerpo, y comienza la limpieza, y los neutrinos, atraídos del Sol, entran por acá. Y él tiene ahorita energía solar, a través de neutrinos, y tiene energía del subsuelo, a través de los electrones. O sea, pura terapia cuántica. Y esperamos que pasen unos 50 minutos. En unos minutos más, voy a cortar esta otra pirámide, que también tiene conector para transmutador, donde aquí le cambiamos uno de estos acá, y lo vamos a colocar encima en la parte afectada. Van a ver ustedes, porque la recuperación va a ser más rápido. Cortamos acá y seguimos en la próxima.